Vamos a ver el fraude de Cifrino de Enrique Capriles y regresamos a Cazurda Conducta con ese debate tan bueno que se va a generar. Váyalo. Por ejemplo, Capriles ha esgrimido al voleo por agarrar uno. El caso de una mesa en el estado de Trujillo, municipio Carache, parroquia Cuica, aquí está el liceo bolivariano Antonio José Saldivia. Dice aquí el acta de escrutinio, nosotros, igual que ustedes, tenemos 38.900 de estas. Él dice textualmente, 536 electores según cuaderno. De votación. Cuando vemos el acta, la constancia de verificación ciudadana, arroja 717 votos válidos. Total de votos válidos, 712. Total de votos nulos, 5. Total de votos, 717. Hay más votos que electores, asegura este irresponsable. O sea, hay más votos que el número de electores que dice el acta de escrutinio. Señor, sumó mal 717 votos. Y resulta que la cifra que el candidato, ex candidato, da de 717 votos válidos, es la que resulta de la suma de los votos consignados en las dos mesas. Le llevaron la información de una sola mesa, son dos, son dos mesas en ese centro de votación. Es decir, más votos aquí de los que dice el acta de escrutinio. No señor, hay 712 votos válidos y 1.066 votantes. Si usted ve una sola mesa y lo compara con el número de la suma de las dos mesas, obviamente que le va a dar más. 1.066 votantes. Dos mesas, dos mesas. Yo invito a todos y cada uno de los periodistas que están aquí, y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela que me ven, a que ingresen en la página web del Consejo Nacional Electoral. Esto está en la página web del Consejo Nacional Electoral. En palabras de Jimmy Carter, el mejor sistema electoral del mundo. Pero para dar una prueba de que es un golpe de Estado, y que no es ninguna denuncia fraude, y que no les importa, ni siquiera la verdad. Esto no es una confusión de alguien que tenga dificultades con la matemática. La mesa que usted está denunciando, usted ganó. Es decir, que si hubo un fraude, lo hizo usted. Esto es la manipulación más aviesa de la verdad para justificar lo injustificable. Nosotros hemos aprendido mucho estos años.